Oye, señoras y señores, vamos a música de tensión porque Irina Baeva sigue más sola, más sola que la Panini en su peor momento. Señoras y señores, a ver, el circo de esta mujer es impresionante. Primeramente mostrando el anillo en la Ribera Maya, sugiriendo que está con Gabriel Soto en ese hotel, en Ribera Maya. La novela ya terminó, quiere decir que él ya puede mostrarse otra vez con su pareja porque la magia de la novela ya se terminó. Pero está o no está Gabriel Soto en este resort, en esta piscina donde está Irina Baeva. Fíjate que precisamente, aunque ella está ahí con su anillo y como fue cuando el programa hoy, que ella ahí como si todavía estuvieran, está muy aferrada, comadres. Y llamamos al hotel, pues para averiguar una de estas, ¿Hubo ahí reconciliación o qué pasó? Y nos consta, comadres, según lo que van a escuchar, que no estaba ahí Gabrielito Soto, porque nosotros llamamos al hotel. Bueno, muchas gracias por llamar a la central de reservación de Teteras Resorts. Mi nombre es Rodrigo, ¿Cómo puedo asistirle? Hola, ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Oye, nada más quisiera corroborar un dato con respecto a una reservación a nombre del señor Gabriel Soto Díaz. Dígame, ¿Cuál es la duda que tiene? Nada, a saber si sí se hizo la reservación para este fin de semana. Con mucho gusto felicito, ¿Me puede corroborar para cuál de nuestros hoteles? Gran Velas Riviera Maya. Muy bien, ¿Y su ingreso sería el día 20 o el día 21? Eh, no, quiero ver si sí se hizo, me parece que la reservación era a partir de hoy. ¿A partir del día 18? Ajá, 18, sí. No, no, no está, no aparece en nuestro sistema a partir del día de, verifico el día de mañana. Un momento, por favor. Tampoco, el día de mañana tampoco está en Riviera Maya. ¿Algún ingreso con apellido Soto Díaz? Ok, bueno, entonces para volverlo a checar, es que tengo entendido que iba a estar el fin de semana. Dependería de qué tomo usted por fin de semana. ¿Desea que verifique el fin de semana a partir del viernes? A ver si, si me es tan amable viernes y sábado, a ver si tiene algún ingreso. No está tampoco el día de viernes 20, sábado 21, tampoco el, ah, sí, tampoco el sábado 21 tenemos algún ingreso con apellido Soto Díaz. Ok, bueno, entonces lo voy a corroborar. Es que veo que, eh, eh, me llegó que está su esposa, pero quiero saber si la va a alcanzar. Solamente era para corroborar, pero lo corroboro en la oficina, entonces, muchísimas gracias. Ahora, Elisa, realmente, si él está haciendo novela, ella viajó a Nueva York, si terminó la novela, es mejor que se vayan junto a un resort y disfruten. Si no están disfrutando en este momento, Elisa, porque no existen, no están. No, no están, Tomárez, no están. Pero ¿por qué esta mujer insiste? Eh, bueno, pues es que a veces las mujeres somos aferradas, a veces no siempre. O se va a quedar con el anillo de por vida, y para joderlo a Soto, y decir acá, me lo quedo el anillo. O a lo mejor es para molestar a Sara Corrales. O a nosotros. Ay, a nosotros que no nos... Bueno, ellas se fijan todos. A Sara Corrales para decir, mira, yo sigo hablando con él, nosotros seguimos comprometidos. Para que Geraldine no festeje. No sabemos, pero acá hay gato encerrado. ¿Por qué no está ahí en el resort, confirmado por Chimino Light? No está Gabriel Soto, está sola. Ah, debe estar con un señor. O con un señor, panzón. Ay, pues los que le hemos sacado aquí fotografías no están muy panzones, que digamos. Oye, Eva Daniela nos habla de su abuelito, la Heidi, habla de su abuelito, de la relación que tiene con su abuelo. Que eres un novio, Juan Osorio. No, acá dice. Cuando digas Eva Daniela, tienes que decir la novia de Juan Osorio para que la gente la ubiquemos. Juan Osorio no es el abuelo, no. Juan Osorio, ¿quién es de Eva Daniela? Es su novio. No puede ser, Elisa, si es... Aunque parezca su bisabuelo, es su novio. No, hay mucha diferencia de edad. Sería enfermizo. Ah, pues así son los señores, para que vean. Ah, es el novio. Oye, pero no le dará vergüenza ella andar en la calle así. Y pronto lo va a llevar en silla de rueda. ¿Manda? Lo va a tener que cuidar en silla de rueda y se queda con toda la mansión. No, pero lo anda en la calle, ah, mira a la vieja interesada. De verdad, qué feo. De verdad. Me ha dicho, el amor se muestra con los hechos, no con las palabras. Porque palabras, bueno, cualquiera te dice y te baja el sol a la luna y las estrellas. Pero mira, Juan, pues aquí lo tienes, apoyándome, tanto en lo personal como en lo profesional. Y aparte, algo que no saben ustedes es que diario va al teatro. Sí, muy, y yo también de él, muy enamorado. ¿Y de la moda cuándo ya? Pues mira, estoy disfrutando mi noviazgo. No hay por qué correr. La vida es una, se pasa muy rápido. Yo no me quiero brincar etapas. Yo no me quiero brincar etapas. Yo no me quiero brincar etapas. Creo que el noviazgo es una de las etapas más bonitas que puede vivir un ser humano. Y pues como yo a él lo quiero para toda la vida, no tengo prisa. Y no quiero correr. Qué feita que es. Disculpen, pero esa nariz está operada. No, y dientona, pero fíjense con manos. Dientona como labrito. Al rato, porque así nos enjaretó a la ñurca Marcos, pero cuando menos en su momento. Y a la Sandra montó, ya no metió. Aunque tuviera los ojos de canica que son pupilentes y se operó la nariz y los dientes puestos, pero tenía su talento y cuerpazo. Pero a esta vieja, al rato la vamos a ver de protagonista de una telenovela. Pero ella dice que no le interesa la carrera, Elisa. Ella no quiere ser actriz. No, pero dice que sí me apoya. ¿Pero apoya en qué? ¿Qué carrera música? ¿Qué cantante qué es? ¿Qué es? Pues no, que actriz. ¿Qué no ves que es actriz? Ay, no sé. Ay, Juan Osorio. Pero ya. O sea, que es que ya le están poniendo a la juventud. ¿Sabes qué, Elisa? Esto es de otra época. ¿Qué? Que estos viejotes productores de Televisa. Que estén con niñas. Ya después lo de Luis de Llano. Acuérdense lo de Coco Levy. Ya basta, señor. Está fuera de moda. Exacto. Párenle a su calentura con jovencitas, señores. Bóquense una muñeca inflable o un stripper que le baile en la casa, pero salir en los medios con una chica tan joven. Qué asco. No, imagínate, pero también ella. Ella también. Porque no es una chiquita como cuando a Sasha se la agarró el Luis de Llano, de 14 años. Esta señora ya tiene sus pelitos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos años? A ver, alguien me ayuda aquí en producción. ¿Cuántos años tiene Eva Daniela, la actual novia de Juan Osorio? ¿Me ayudas, por favor, en internet? Juan Osorio desnudo, ¿sabes lo que es? Oigan, pero vamos porque José Luis Rodríguez, fíjense, Comares, vean estas imágenes. Celebró su cumpleaños. Era con el celular de Alicia Machado que le pone 150 filtros, pero se ve bien diferente. Está gorda, Alicia. Y al lado se le ve ahí a un santero. Mira, Alicia cuando salió de la casa de los famosos y ahora cómo está. Yo no la veo gorda. Sí, está hinchadísima. Pero es por la bebida. Y mira, ahí a Carolina, la esposa del Puma, la opacó, la dejó atrás. Ahí estaba el figureti. Bueno, la criticaron mucho, Alicia, porque dice, vos que sos amiga de Liliana Rodríguez y de las hijas del Puma, que él no quiere, porque él solo quiere a Génesis, la criticaron mucho, Alicia. ¿Pero por qué? Porque se juntó con el Puma. Lo odian al Puma allá. Las hijas han hecho mucha campaña. ¿Allá en dónde? En todos lados. No, nada más en... A mí me parece que el Puma perdió mucho con la pelea con sus hijas. En el East Coast, ¿no? Porque se supone que él es cristiano y él tiene que iniciar la reconciliación. Oigan, pero píntenle bien las canas, porque mira, así se ve mal. O lo dejan todo blanco. Y los dientes. No, no, no. Así se ve Javier cuando no se pone su misqueiro. Los dientes de porcelana esos que es feo, los de Belinda. Ay, ¿cuál Belinda? Bueno, qué críticos no somos, ¿no? Ya le dijiste a Alicia, gorda. Alicia está hinchada. No es la misma que salió de la casa de los famosos. Pero es por el alcohol que toma. Sabemos que Alicia es alcohólica. Ay, Dios mío. Como si tú te pusieras cuete con ella. No, pero es el alcohol hincha, Lisa. Igual que la familia. Bueno, no. La familia te dejó gordo, ¿verdad? La familia me dejó gordo. Bueno. Señores, a ver. Le vamos a mandar un saludo a Mercedes de la familia Torres. Vamos a mandarle un saludo a todos los que nos están compartiendo en este momento, porque traemos mucha información. Les cuento que nos ven en Argentina, España, en Portugal, por lo de Shakira, Lisa. Nos están viendo los portales del mundo, de Colombia. Aquí me estoy acomodando mi tool. Por favor, que te vean bien, Lisa, que yo te vendí como que era la más glamorosa de Hollywood y no me hagas quedar mal. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.